Con dentro, tus ojos me son esquivos, pero tengo calma Esperando lo que ha sido tal vez su mañana Tu sol mira de ese brillo que guardas dentro del alma Santiago y a flor del monte, aroma de mis mañanas Agüita pesca que mojas el arenal de mis ansias Tus ojos me son esquivos, pero tengo calma Agüita que se parece al sendero de mi vida Tal vez andando caminos pueda encontrarte algún día Tus ojos me son esquivos, tal vez me alumbran mañana ¡Aplausos por la yuntita que está presente acá! ¡La yunta, chicos! ¡Tiren, no te me la tire! El solcito de mis mañanas enciende mi vida Abrigando la esperanza de que tu sonrisa Derrame miel de tu boca para curar mis heridas Como el sol se que está solo, solo yo vivo esperando Que tus ojos acaricien mis ojos y enamorado Cielito de mis mañanas, tal vez algún día El fuego te llevo dentro, abrigo sea de tu alma Quiero compartir tu vida, palomita enamorada Tus ojos me son esquivos, tal vez me alumbren mañana Que tus ojos acaricien mis ojos y enamorada Todos cantando y así Muchas gracias, por todo, vamos Un aplauso al maestro de música de fama Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Hay luna y la cruz humana, un amorcito Compañera de los gauchos en la cerca del tapiz Compañera de los gauchos en la cerca del tapiz Compañera de los gauchos en la cerca del tapiz Compañera de los gauchos en la cerca del tapiz Compañera de los gauchos en la cerca del tapiz Compañera de los gauchos en la cerca del tapiz Compañera de los gauchos en la cerca del tapiz Yo voy al canto y cantando que es mi modo de alumbra Yo voy al canto y cantando que es mi modo de alumbra Perdido en hacer las soles Canta de mi vida y por donde andaré Cantaré, cantaré Amigo Cucuman querido Cantaré, cantaré, cantaré Amigo Cucuman querido